En la Liga, que viene haciendo las cosas muy bien, me parece que va a ser un partido bastante interesante y nosotras a prepararnos estos dos días que vienen de trabajo para poder llegar a hacer un buen trabajo. Bueno, personalmente es un partido que estoy deseando desde hace mucho. El clásico anterior, que fue la final, bueno, perdí por la lesión y fue un momento bastante difícil. Creo que personalmente es mi revanche para afrontarlo, ¿verdad? Y como grupo creo que este partido nos da mucha confianza en el trabajo que venimos haciendo, en los errores que venimos corrigiendo y en lo que tenemos que corregir, ¿verdad? La idea está clara, queremos ganar y punto, no hay otra oportunidad para hacerlo. Entonces, bueno, no, todas deseando llegar al partido del miércoles para hacer las cosas de la mejor manera. Va a ser un partido rudo, porque no vamos a quitar que la Liga es buena, pero nosotros también tenemos mucho equipo como para poder ganarle y siento que sí lo vamos a poder hacer y si vamos a hacerlo, lo vamos a hacer bien y fuertes. ¡Gracias!